Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro No Yume Estoy grabando esto a las 11 de la noche, la gente allá abajo está durmiendo, pero la única loca que está despierta haciendo ruido soy yo Porque voy a grabar mi video reacción del nuevo video musical de Super M que es Joe Ping que sale ya en unos 10 minutos Estamos a 10 minutos de que salga este video Fui un poco mentirosilla, les dije que no estaba con muy altas expectativas, pero ya viendo que estoy a esta hora grabando este video La verdad es que sí tengo muy altas expectativas, espero y SMTJM no me defraude Porque como les dije en un video anterior cuando se anunció este grupo Si nos da lo mismo que nos está dando con sus grupos en solitario, como para qué hacer otro grupo, ¿sabes? Pero si nos vuela la peluca voy a decir, comadres Ya, no voy a hablar muy fuerte, hermanas, porque si no suben y me cachetean por andar de loca Es que ya, ya estamos a minutos, eh, ya estamos a minuto Esto es como recibir al año nuevo, ya estamos, ay, 7 minutos, falta vieja ridícula Ando corriendo y todavía faltan 7 minutos Hermanas, ya falta un minuto para que se revele este video Voy a poner a grabar la pantalla, espérenme, ay, ¿dónde se pone esto? El chat aquí está vuelta loca el chat, eh El estreno empezará pronto Dice que ya va a empezar pronta Pero pues nada más no veo clara Ah, ya empezó, ya empezó Uy, hermanas, a ver Hermanas, se me va a acabar la pila de esta pinche cámara A buena hora se me fue a acabar A ver Salen en el desierta Ah, porque esto se grabó en Dubai O sea, las hermanas Ya tengo aquí el teléfono preparado por si se me pasa que se acabe la cámara de eso Digo, la pila, a ver Está muy en... Ay Muy tecnológica El helicóptero que vi... Ay, la calle La carretera Sí, es muy SMTChem en la canción Y el videa también ¿What? Girl Sí, me gusta Se ve caro el video, hermanas El videa se ve caro Pero sí es muy... Lo que les dije Ay, la calle está cantando Ay, me encanta Qué guapa se ve La B-Q también Uy, cabello rosa Me encanta La Taemin Hermana Hermanas, no me está volando la peluca Como creí Esta parte sigue Esta parte de guitarra Sí me gusta mucho Pero la tendría que escuchar varias veces Como para agarrar No, sí, creo que sí Tiene muchas partes en inglés Eso sí Lo que sí se ve que le invirtieron muchísimo dinero Al video Eso sí ¿Suena K-pop? Sí, suena K-pop La coreografía está muy perra Muy de SMTChem en Juntaron a muy buenos bailarines La coreografía tenía que estar muy perra Y siempre las coreografías de K-pop Son como un poco más Agresivas y más Uff, ¿saben? Difícilmente identifico A cada uno de los de NCT Así en grupo Sé que está Kai Baekhyun Y Taemin Y ya los demás Sé que son de NCT Pero no sé quiénes son Hermanas Híjole Pues no podría decir que quede estúpida Hermanas Porque No quede estúpida No se me voló el sombrero Menos la peluca Que no tengo Evidentemente tenía que ser Al estilo de SMTChem Porque Pues ellos Produjeron la canción Y En el video musical De la calidad No hay nada que decir Porque la calidad Se ve excelente Se ve que es un video caro Se ve bonito Se ve bien trabajado Se ve muy pulido Ellos bailan Increíble Tienen muy buenas voces En esa parte de calidad Y de voces Y de coreografía Y de vestuarios Y de todo No hay como mucho que decir Porque realmente es muy bueno O no sé si yo esperaba otra cosa Igual ya está en mi hermana O sea A mí personalmente No es mucho de mi estilo Este tipo de música Además ustedes saben también Que yo soy más de grupos femeninos Entonces A mí siempre un grupo femenino Poderoso Me va a volar la peluca Cabrón Igual la tengo que escuchar mucho No es una canción Que no me guste Definitivamente Si me gusta Tiene partes que digo Uff Si Están chidas Al final de cuentas También siento que Si esta canción La hubiera cantado NCT O la hubiera cantado EXO No hubiera como mucha diferencia Sabes Bien la pudo haber cantado EXO Bien la pudo haber cantado NCT Y no había necesidad De lanzar un grupo así Entiendo Que es por estrategia De SM Entertainment De querer Ganar más gente Y de querer Estar más presente En el mercado Y de generar expectativa Porque realmente Genera expectativa Lo que si Hay que decir Que esta canción Super si suena a K-Pop Es una de las cosas Que me estaba como generando Un poquito de miedito Y de curiosidad De saber si iba a sonar a K-Pop O iba a sonar más A música de Estados Unidos Porque recordemos Que va dirigida Al mercado de Estados Unidos Era como una También de las curiosidades Que tenía Pero no Si suena mucho a K-Pop Además De que la canción Gran parte Esta cantada en inglés Eso es un punto También que hay que mencionar Que a pesar de que La canción Esta cantada en inglés Las partes que están en coreano Se distinguen muy bien Se distingue Que es K-Pop Y no se como le vaya a ir En las listas Porque si ya vieron El video anterior a este Les dije Que allá en Corea del Sur Las comadres Están emputecidas Porque no están promocionando Allá en Corea Y están promocionando Aquí en Estados Unidos Seguramente En las listas musicales Internacionales Como Billboard iTunes Spotify Le va a ir muy bien Porque el fandom De SMHTM Todo el fandom De grupos masculinos Están apoyando A este nuevo grupo Está bueno No está malo Está bueno Simplemente que yo Por gustos personales Me cuesta un poquito De trabajo Poder Saben ser tan fan De este estilo De K-Pop Siempre soy como De un K-Pop Un poco más Ligero Un K-Pop Un poco Más femenino Tal vez La voy a seguir Escuchando Voy a seguir Escuchando la canción Obviamente voy a apoyar Al grupo Ya saben que Yo por apoyar A los grupos De SMHTM Ahí estoy Ahí está mi Kai Ahí está mi BQ Ahí está mi timing Hermoso de Shiny Entonces me conozco Me conozco muy bien Y sé que dentro De unos dos o tres días No me voy a sacar La canción de la cabeza Porque necesito encariñarme Necesito escucharla más Y decir Uff Girl Me están volando La peluca Me están volando Ahorita no me la voló Pero seguramente En dos días O mañana Seguramente Yo voy a estar Pero voladísima De la peluca Viendo el video musical Eso si se ven guapísimos Ellos No olviden No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Y seguirme En todas mis redes sociales Este video Se merece un like Hermanos Porque Desde que comenzó La canción La pila Ha estado parpadeando Ya en rojo De que ya se va a acabar Y miren Acabamos el video Y esto Sigue grabando Están pendientes De los próximos videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Bye